Listo, mi mancha. Entonces, dicen que primero la dama, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a canalizar a Alexandra Olaya Moreno. Alexandra Olaya Moreno. Moreno. Ok. ¿Qué vamos a mirar? Lo que me dijeron que lo que viniera. Lo que salga. Sí. Ok. Sí. Bueno, lo que salga. No te digo nada. Ok. Inducción. Bueno. ¿No me haces inducción? Entonces, hoy quiero una inducción. Bueno. Entonces, ya estás acostadita, ¿no? Ya estás ubicada. Ya. Ya estoy ubicada. Entonces, tú sabes que en las sesiones terapéuticas, pues, nos gusta a los dos siempre echarnos unos dos minutos de viaje, que automáticamente, en la medida que estamos viajando, el aura siempre se fortalece. Siempre. Y nada puede contraer esas auras, ¿no? Porque están blindadas y solo lo único que puede entrar es todo lo que se identifica con el amor, pero no el amor de hombres, sino el amor cósmico, universal, como lo queramos llamar. ¿Cierto? Sí. Entonces, al frente de ti hay un espejo. Ok. Y tú vas a empezar a, bueno, hay uno, lo tocas y empiezan a salir más espejos en todo ese lugar donde te encuentras en este momento, en esa dimensión. Varios espejos. Y tú vas a tocar el que quieras y son duros como cualquier espejo. Entonces, tú vas a tocar muchos espejos y en la medida en que tú vas tocando los espejos, vas a ir entrando en un trance muy profundo. Esto está sucediendo en una dimensión, no está sucediendo en el mundo físico. Y tocas uno, dos espejos, sientes mucha tranquilidad y vas sintiendo cansancio. Tres espejos. Cuando llegues al décimo espejo, te sientes tan cansada que vas a aparecer entrando en un espejo a un lugar muy tranquilo, muy bonito, como a ti te gusta. Y estarás en un trance extraordinario, estarás tan tranquila y tan feliz, que ahí es la dimensión de Alexandra Colaya Moreno. Cuatro espejos. Tú los vas observando. Vas sintiendo esos espejos. Vas dibujándolos con la mano. Cuatro espejos. Cinco, más tranquila. Muy feliz. Y el aura, en la medida en que también van pasando los espejos, el aura se fortalece tanto que es pura identidad del amor. Pura identidad de esa luz que identifica al amor. Cinco espejos. Seis, al llegar a diez espejos, llegas a la dimensión que es de Alexandra. Seis espejos, los dibujas, los sientes, los observas, siete, ocho, nueve espejos. Te sientes tan bien porque ya la ruta, estamos llegando. Muy alegre y tan feliz porque nuevamente vamos a ayudar a aquellas almas que nos llaman diez espejos. Llegamos a esta dimensión de Alexandra Olaya Moreno. Hay un cabaret. Hay un cabaret. Hay mucha música. Mujeres bailando. El ambiente es cálido. Hay mucha alegría. Tener las copas. Pasan un trago. El color que veo son colores rojos y oscuros. Rojos y oscuros. Hay, se ve todo tan feliz, pero me suena que detrás de esta felicidad hay algo. Es demasiada felicidad para ser un cabaret. Es demasiada felicidad para ser un cabaret. Observa, a ver si es un cabaret. ¿Cómo es el cabaret? Hay una tarima donde hay varias mujeres, unas siete mujeres bailando. Son todas muy bonitas. A la izquierda hay un barman saliendo las copas y sirviendo. Hay varias metas. Hay unas ocho o diez metas grandes. El lugar está lleno. Y las puertas sobre madera que paren paz. ¿Parece ciudad? Está muy bien. ¿Ciudad o cómo parece que fuera? Es, espérame, salgo. Esto es una regresión a una vida pasada. Ah, es una regresión. Desde Estados Unidos en los años sesenta, sesenta, casi setenta. Es un pueblo. Ahí no hay piso. Las casas son bajas. La mayoría son de madera. Las más altas tienen dos, tres pisos. ¿En Estados Unidos lo dices? En Estados Unidos. ¿Me dicen que te diga como las películas que te gustan de piscolero? Ah, sí. Años sesenta, sí. Ah, ok. O sea que ya por lo menos identificamos que sí es un cabaret. Sí. ¿Es en el planeta Tierra? Sí. O sea, sí es aquí Estados Unidos, 1960, un promedio. Exacto, sí. ¿Ves a Alex? Hay un reloj. Sí, ¿qué dice el reloj? Hay una mesa de madera con un reloj circular grande. Esos que había antes que sonaban muy duros que sin grabar. Sí. Está marcando una hora. Las cinco y diez. Cinco y diez. Alguien me dice, ¿debo madrugar? Sí. ¿Debo madrugar? Veo la habitación de una de estas casas. Es la habitación de una mujer. Hay una cama semidóbulo con tendidos blancos. Enfrente hay un tocador de tres lumas. Hacia el lado derecho del tocador hay una ventana donde entra luz. Tiene pegados varios zapiches en las paredes de mujeres bonitas. Es la habitación de Alexandra. Ella quiere parecerse a una de estas mujeres. Les gusta la forma en que se viste o cómo se arreglan estas mujeres del cabaret. Le parece divertido. Y ella es administradora, es empleada. ¿Qué es de ahí en ese lugar? Ella dice que ella quiere aprender a bailar. Ella me muestra como si ella quisiera entrar allí. Ella quiere ir allí a bailar. Lo que siento es que ella le está viendo el lado más positivo, más bonito a esta situación. Pero no sabe realmente lo que hay detrás de la vida de estas mujeres que trabajan en este cabaret. ¿Ella cree que es bailarina? Ella cree que es solamente bailar, estar feliz, irse a la tarima, cantar y bailar toda la noche. ¿Cuántos años tiene ella ahí? Está, dice, especificando sobre los 20. Muy joven, ¿cierto? Pero que para la edad que tiene, ella ya debería estar allí. Porque si no, pues... Es que me muestra como si para esta edad ella ya es vieja. Porque las mujeres del cabaret empiezan antes. Ah, ok. Ella dice que debió haber empezado antes. ¿Ella ya sabe bailar allí? No. No. Ella quiere audicionar, quiere hablar con la persona encargada para que la reciba. ¿Ella sabe, todavía no sabe cuál es la realidad de trabajar en un cabaret? No, no, ella está ilusionada pero no sabe la realidad. Es como cuando te muestran de un lado y... Y si tú quieres pasar a mirar el otro lado de la cara de la moneda, como si te bloquearan, como si no te dejaran ver, como que no quieren que ella te dé cuenta. Ok. Sí, la van a engañar. Una trampa. ¿Ella cómo se llama ahí? Lucy. Lucy. ¿Lucy es el nombre artístico o es el nombre de ella? Ella se llama Lucía, pero le gusta que le digan Lucía. Ok. ¿Es morena o cómo es? ¿O es blanca? Es una mujer de piel trigueña, no es ni morena ni blanca. Piel trigueña, su estatura es una estatura mediana, no es muy alta. Tiene un cuerpo, no es delgado, no es gorda, pero es un tipo de mujeres que tiene es curvilíneas, tiene gordas. Ok. Yo veo que ella hace bosquejos, como que ella los apiches que pegan a la pared, es porque ella los dibuja. Ella dibuja siluetas, rostros de mujeres. ¿Son los modelos de lo que ella quiere ser? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar desde ahí, ese pedacito. Hay un, me voy a decir que uno de sus sueños es ser fotógrafa. No sé si en este momento, en este plano en el que estoy, ya existía en la cámara fotográfica. O si el yo inconsciente, el señor superior de Alexandra, me está diciendo que tal vez en otra vida fue fotógrafa o el sumanelo que ella ha tenido. 1960. En 1960, ¿cierto? Sí. Sí, sí, es posible que ya haya existido, ya por lo menos ya existían las cámaras de grabación. Es posible que, lo que pasa es que las cámaras de grabación en esa época era una serie de fotos, ¿cierto? Que pasaban a una velocidad y generaban el movimiento. Entonces, sí, es posible que en ese momento allá sí ya existían cámaras fotográficas. No como las de ahora, pero sí existían. De pronto uno verá como ser fotógrafa como hoy en día una profesión, pero sí era un oficio, ¿cierto? Sí. Dile a Alexandra que avance unos años a ver si logró trabajar ahí. Unos dos años o tres años. No fue recibida, me dice. No fui recibida. No fue recibida. No. ¿Y eso le causó alguna frustración? Sí. Ella está muy triste. Muy triste porque... Pues no fue fotógrafa o no fue bailarina. Que ella se había preparado para eso. Pero las consecuencias que quedan en futuras vidas es que ella siente que cuando se prepara para algo, sea un trabajo de una universidad, de un empleo, ella se siente que no está dando todo. Cuando aquí esté bien hecho. Ella no valora o no se valora el trabajo que hace. O siente que los demás no le valoran lo que ella hace. O se siente no merecida de ganar algo. Yo creo que se siente más no merecida, ¿cierto? Por la inseguridad. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Ella sabe que nosotros estamos contactándola de esta manera? ¿O cómo nos ve? Ella dice que nos ve como si fuéramos en una película. Ah, ok. Entonces, coméntales que nosotros estamos, pues allá no, en esas dimensiones no hay tiempo. Ella me dice, me dice, ¿cómo se ustedes fueran viajeros en el tiempo? Y pues sí, es lo que hacemos prácticamente. Ah, ok. Entonces sí, somos viajeros en el tiempo y queremos ayudarla. Entonces, vamos a, en la medida en que vamos avanzando en esa existencia, esa fue la última existencia antes de esta última, de esta de aquí. No. No, hay otra. Bueno, entonces primero esta. Vamos a elaborar ahí. Ella, ¿qué fue lo que en esa vida, en este momento le pasa a ella toda la vida como cuando uno en el momento está yéndose? Y vamos a resaltar lo que le afectó en esta existencia de 1960 y se cargó a la siguiente existencia y no le dejó permitir avanzar. Y ella nos va diciendo. Y dile que esto lo que estamos haciendo es ayudarle porque ella en varias existencias va a venir en esta tierra y no queremos que sufra ni se lleve lo que, lo que hace daño. Y yo creo que buscaba un trabajo como la gente normal. Eh, ya hacía las cosas solamente por hacerlas y no porque fueran un gran logro para mí. Tenía que hacer lo que la mayoría de las mujeres también deben hacer. Además, ella estaba apostando en los años. Y tenía que conseguir cómo sustituir en esta vida, en este tiempo. Lo más normal era conseguir un hombre. Eh, ubicarme, ser la mujer de. O sea, lo más normal era tener. La mujer de. Sí, en esa época era lucid, como una propiedad. ¿Era así normal? ¿Ella quería una familia? Eh, ella no la quería. ¿No? Ella no. Ella empezó a ver su vida muy plana. Eh, era como si estuviera siguiendo un guión. Como si estuviera siguiendo un patrón de lo que una mujer, entre comillas, eh, normal y educada hace. Ah, pero no estaba convencida. Ella no estaba convencida. Ella solamente estaba dejando llevar por lo que el destino me estaba trayendo. Lo que la sociedad, lo que la sociedad decida, ¿cierto? Exacto. Lo que los demás le decían. Ella me muestra como si solamente se está dejando llevar por la vida. Y por lo que la vida me pueda brindar. Pero ella ya no está poniendo empeño, ni esfuerzo, ni para, ni en pro, ni en contra de su vida. Simplemente está haciendo lo que se supone que deberíamos. O sea, ella en últimas... Se casa. ¿A qué edad fallece? Se casa a los 23, entre 23, 25. Se casa. A los 25 tiene su primer hijo, es un niño. Es un varón de ella. O sea, no tengo nada en contra de los niños, pero no era lo que ella quería. O sea, la vida que ella tuvo, no era, en conclusión, toda la vida, la vida después de eso, no era la vida que ella quería. O sea, las siguientes vidas se llevaron a ese programa donde nunca estuvo contenta con lo que estaba viviendo. Donde nada es suficiente. Nada es suficiente. ¿Para ella? Para ella. ¿Nada? Para los demás, sí. Porque hay una vida que ya me están adelantando. Donde hay personas que hubieran querido tener la vida que se tuvo en la próxima vida que ella chica se llevó. Y, pero, para ella nada es suficiente. Y en esta vida, en este 2020 que estamos, ella es una persona que puede conseguir lo que quiera, pero para ella nunca va a bastar. O no le ve el valor suficiente a lo que ella no le da el valor. No le ve sentido ni nada. Es algo como vacío. Muy vacío. Pregúntale a Lucy, a esa existencia de 1960. ¿Qué es para ella? Vivir. Es como si prendieras una chistita en ella, porque ella diría que esto podría, ella dice, podría estrellarme, diciendo, es lo que para mí significa vivir, que no es lo que hice, que no se siente. No le gustan. No le gustan. Pero para mí es viajar, es recorrer el mundo, aprender culturas, es tomar fotografías, es plasmar, dibujar, cantar. Es un ser muy libre, un ser muy libre. No le gusta que la hacen, no le gusta que la amaren, no le gusta estar amarrada de una familia, un escorre de unos hijos. no le gusta consumar con un solo sabor de helado con una sola comida que se quiere probar como si quisiera de verdad de una manera no negativa sino o sea es tan libre es tan libre que que una vida no le bastaría para todo lo que se quiere hacer o sea que es una alegría que es lo suficiente para ella no hay insuficiente para ella no hay insuficiente para ella de donde viene eso que nada es suficiente contamos de 1 a 3 ella está también en esta dimensión está en estado de trance y buscamos la causa para ella que es lo no suficiente lo suficiente o bueno porque nació que nada es suficiente 1 2 3 por las carencias por las limitaciones por las es que ya le muestra las señales de esto ella odia que 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 le pongan trabas que le pongan perros que la que la tengan encerrada que que le digan que no se puede hacer algo o que tiene todos en el límite si no lo quita no lo quita si en algún momento en su vida tuvo limitaciones ya económicas o de educación o de alimentos o de vestidos o de lo que sea no le gustaba entonces entonces en vez de ver o como muchas personas harían en un triste ser o decir bueno está bien me conformo con esto porque no hay más la orilla ella lo veía más allá ella no 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 tengo que tener más 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 tengo que comer más tengo que comer más tengo que todo de más pero no tuvo un primer momento para empezar a creer eso ella te guía ya ustedes están conectadas ella me muestra en la educación en la educación en la forma de crianza me da un ejemplo cuando era más pequeño le decía ella decía yo quiero salir de este todo siendo luci cierto siendo niña en esta vida que estamos viendo ella preguntó en algún momento que hay más allá de este pueblo o cómo puedo salir de este pueblo o yo quiero irme a ir a o sea a Roma y entonces la contestación que le dio su mamá y también le muestra la abuela pero para qué o sea para qué te quieres ir más allá o sea no estás bien acá te falta algo acá para qué te quieres ir más allá entonces al negarle eso como cuando tú le dices a alguien no hagas ni más no quiere hacer sí entonces es eso no hay una ella dice que no tuvo una carencia o como una vida triste o golpeada porque estaría no tiene porque no la trataron lleno pero ella quería sí lo pusieron muchas trabas la querían tener limitada a un pueblo a una vida y a un tener que hacer algo eso es lo que más la frustra eso es lo que más la frustra y lo que de una u otra manera la ha limitado también a esa infelicidad porque me imagino que eso no es feliz para ella no no por eso es muy bella después de que no la recibieron lo que ella quería la vida que tuvo fue una vida muy sana muy básica muy bueno yo amo lo que tengo que ser pero no es una vida emocionante para mí sí tener una comida no es no es emocionante lo que pasa es que ella nunca fue ella nunca fue lo que quería hacer ¿está cierto? o sea ese es el el principal inconveniente de esa existencia bueno entonces dile a Alexandra dile a Alexandra que esta parte la vamos a dejar ahí pero que vamos a elaborar esto en el transcurso de las siguientes dos existencias porque en la tercera ella ya va a tener tanta autoridad que ella ya no se va a llevar un programa de frustración que ya está cargando ¿qué dice ella? ¿qué dice Lucy? siendo Alexandra la que estamos canalizando yo lo sigo viendo de una película le dice que espera que 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 se pueda resolver bueno que haya valido la pena de cierta manera el sacrificio que hizo de no de que se reparte a una vida normal que no lo quisiera ella ¿qué saca de bueno en esa experiencia? ¿qué es la experiencia? que no tengo una vida triste o sea no tengo una vida no fue o sea no fue una vida triste o llena de tecares o de duelos o de no nada ella agradece porque debió estar como una una persona para tratar y en la vida familiar que tengo uno creando sin cumplimiento es normal pero esa es normalidad a ella no le gusta a ella le gusta las cosas excéntricas excéntricas a ella hasta los más bajos me hubiera gustado más pero pues da gracias de que siempre estuvo todo lo que lo que necesitó si ya entiendo ella en ese momento tiene una experiencia tan plana cierto tan tranquila que ella quería otras cosas yo me meto a decir ella me va a contestar si sí o no a ella le gusta el arte es muy observadora es contempla es contemplativa detallista pero ella quería explotar eso y no podía porque es que era tan plana la existencia era tan plana la existencia que lo que ella quería expresar era un limitante o sea no lo podía realizar entre eso está también el baile o sea la parte artística la parte artística yo veo que sí ella pregúntale ahí si una anterior existencia a Lucy 1960 en Estados Unidos ella pudo haber desarrollado o ejercido el arte en cualquiera de sus expresiones cultural me muestra vestido sí es que yo estaba muy conectada con todo lo que es manual manual y visual me muestra tela me muestra vestido en una vida pasada a la vida claro y ahí fue muy feliz y todavía está involucrado también veo la época victoriana donde las telas vienen tejidas con hilos de oro y son demasiado amplios tienen muchos demasiado son estepos y eso lo que usted ya lo que usted yo entiendo entiendo muy bien claro porque ella es muy creativa entonces esa época victoriana que le gustó tanto ella quería continuarla y al no continuarla es como si tu alma buscara otra vida en la que encarnar para volver a vivir algo sin nada ok dile que lo va a lograr con la ayuda de nosotros en una próxima existencia ¿listo? ella ella es ella le gusta expresar sus propias creaciones con lo que lo que el mismo hombre admira que es el arte y en esta existencia de 1960 no logra repetir lo que tanto amaba en la época victoriana ¿cierto? o sea que fue muy libre en la época victoriana muy ella con su carácter y todo que era lo que ella quería descubrir en la siguiente existencia seguir siendo ella bueno vamos a hacer un salto donde donde Lucy lo sabe bueno antes de de esto Lucy ¿a qué edad se va? o desencarna en esa época ¿de cuánto? de 72 de 72 años de 72 una acta tranquila una trágica en el hogar sí lo único era eso que ella no sabía por qué se sentía tan vacía pero ya lo sabe ¿cierto? ya sabe que el arte los lleva como decimos en la sangre en este caso en el espíritu porque es un ser que expresa y crea tremendamente cosas esa es su no su esencia pero sí su pasión espiritual entonces dile a Lucy que vamos a dar un salto a la siguiente existencia uno dos tres pero ella Lucy solamente va a observar y tú me dices qué encuentras en la siguiente existencia de ella ¿en qué época más o menos? me está buscando un mapa mundial y me está diciendo los lugares que ha conocido estoy diciendo que me ubique en el más importante en donde haya tenido la vida más importante sí la siguiente Londres Londres vamos para Londres cuando cuando hablamos con ella 1960 ¿cierto? sí tenía 23 años más o menos si murió a los 72 hubiese muerto más aquí donde me van a aclarar algo porque no nos va a dar bueno y mundos paralelos ah sí porque por fecha no nos da no nos va a dar si está pensando exactamente lo mismo no nos va a dar mundos paralelos no sé o sea yo Diana todavía no entiendo cómo es los mundos paralelos sí sé que existen pero no sé cómo se hacen los pasos a estas líneas son por las los mundos paralelos o los universos paralelos son líneas de opciones de vida o sea tú como espíritu tienes muchas líneas para decidir qué quieres vivir caos sufrimiento o como ella mucha cosa bonita cierto entonces dile a ella que busque no la línea del mundo paralelo o sea la de Lucy sí fue de una existencia antes de Alexandra en la tierra entonces tan pronto desencarna Lucy en la tierra entonces que busque la línea opcional que sigue otra existencia no en el mundo paralelo sino en la tierra seguido la de Alexandra ah bueno entonces ahí vamos sus no 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 Gracias por ver el video.